Damas y caballeros, aquí arriba, antes de darle al Waddle. Bueno, al Waddle, a los Waddle, porque hay bastantes, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer será lo siguiente. Mira la Diana donde está. Me no me engañas, amigo Dianoso. Te tiro ya esto y me das un planito bonito en mi cabecita. Explorador espacial. ¿Qué pasa, aficionados de los videojuegos? Hoy seguiremos dándole a dejándonos en el capítulo anterior de Kirby y la Tierra Olvidada. Y estuve farmeando desde el último capítulo, ¿de acuerdo? Unos cuantos coliseítos, creo que hice cuatro o cinco por ahí. Veréis que tenemos ya pasta suficiente para mejorar la habilidad que nos quedó pendiente el último día. Así que vamos a entrar directamente a la armería y veremos cómo cambia esta habilidad. Venga, hacia ahí vamos. Estamos bajando ya y vemos que mi pasta es 3114. Vaya, creo que hice más de cinco, tal vez, ¿eh? Y tenemos 12 fragmentitos de rareza. Venga, vamos allá. ¿Cuál es la habilidad que tenemos disponible y pendiente para mejorar? Aquí está. Era el hielo, correcto. Correcto. Que, bueno, ráfaga 3. Poder 3. No creo que vaya a ser la mejor habilidad del mundo, ¿vale? Pero vamos a ponérnoslo y lo probaremos en el siguiente escenario, ¿vale? Que será el primero también del mundo du fuego, ¿eh? El volcanito raro ese. Hielo glacial. Mejorado al máximo, por supuesto. Ahí está la musiquita. Que lo confirma. Vale, a ver. Comprobemos, por supuesto, como siempre. Ah, lo que hace es como el fuego volcánico, ¿no? Que en lugar de hacer un bao, tira cositas, tira como bolitas. Pues en caso del hielo está tirando eso, estalactitas raras. Vale, me gusta. ¿Y esto lo puedo tirar entero? Parece que sí. Vale, y si hago así, ¿qué? ¡Ojo! Son pinchitos en lugar de Laura esa rara. Vale, ¿eh? Bastante guapo. Ojo, el daño de congelar es guapísimo, ¿eh? A verlo. Míralo, lo congelo. Congelado queda. Vale, a ver la explosión. Buah, lo ha reventado la explosión. No veas. Vale, tiene como más pinchitos la defensa. Y creo que no había nada más, ¿no? Vale, me gusta más que el del Morse. Está claro. Vamos a probarlo en el siguiente escenario. ¿Qué será este de aquí? Nación prohibida, incandescente. Me acuerdo de los meteoritos que caen por aquí. Tengo miedo, de verdad. Vámonos para allá. Bien, ahí estamos llegando. Ya vemos que está esto absolutamente invadido por una montaña de, no sé, rollo volcánica. No entiendo por qué de repente apareció un volcán en una ciudad, ¿eh? No creo que sea tan así, sino que tal vez hayan construido sobre un volcán los humanos estos. Me cago en la leche que los parió, ¿eh? Venga, pues vámonos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es que vemos ahí como que hay un huevo de cosas, tío. Vale, y eso se va... No, no se rompe. Ok, la pregunta es... Yo puedo ir por aquí encima, ¿no? Sí, ok. O sea que hemos hecho bien pillando esta habilidad. ¡Ojo! ¡Ay, me paro esa explosión! Vale, me gusta. Venga, ¡ojo! Nada, yo me quedo aquí y ya está. Hago así, os tiro yellow. Si es que os estáis haciendo daño solos. Los he congelado incluso con eso. Bah, absurdo. Eh, y a ese de ahí arriba, ¿cómo me lo cargo? Porque no puedo subir, ¿no? O sea, un poquito dominar esto. Vale, voy aquí arriba. A ver, señor. ¿Y esto para qué lo he hecho? Yo imagino que cargarse a estos perros es misión. No es misión. O sea que este perro estaba aquí. Ah, sí que es misión. Vence a dos. Waufis vigías. Waufis, ¿eh? Casi waifus. Mira, mira, le doy desde aquí con el hielo que alcance tiene. Me encanta. A ver, ¿qué más? ¡Ojo, ojo! Ojo, yo me acuerdo que aquí habían cositas, ¿eh? Si está esto así es porque aquí había algo. Ah, son monedas de mierda, tío. Yo vas a ver lo que le den por ano. Ay, 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 ay. Corre, corre, amigo. Corre, corre. Menos mal que voy con el hielo y que aunque esto se hunda mucho en la lava, voy a poder seguir moviéndome por ahí. Claro que si me como las hostias de los bichos es el problema, ¿eh? Que le veo. Voy a ir por aquí el medio porque me la pela. ¿Ves? Es que me da igual, o sea... Cuidado. ¿Vale? Me quedo yo aquí. Mira, el juego ya me está haciendo el movimiento el solo. ¿Cómo subo ahí arriba? Ah, por aquí. Esta piedra de aquí se puede subir, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Se va usted? Vale, se ha congelado. Debería ya caerse del todo. Eh, no me está contando. Tengo que empujarlo. Vale, empujado queda. Se ha pirado ya. Y ahora me cuenta. Perfecto. Ya tengo los dos vigías. Vamos a pillar esto de aquí. Ojo, por favor. ¿Vale? Bien. Ningún problema. ¿Aquí qué hay? Hay otro, eh. Menos mal, tío. Menos mal que se me ha ocurrido. Vale. Cuidado. Aquí tiene que haber uno, sí. Y aquí tiene que haber en algún lado otro, que va a ser el de más arriba. Sí, correcto. Vale, hemos pillado todos los segmentos. Hacemos una estrella de color verdoso para que salga un cofre asqueroso y zarapastroso en el cual hay un Waddley. Venga, amigo, que nos vamos. Cuesta un poco dominar el hielo, eh. Pero este hielo creo que está mejor. Claramente es el mejor. Por estadísticas ya. Pero, bueno. Que no lo veo tan mal. A ver. Y por aquí no hay nada. Yo aquí recuerdo algo, eh. Por el lado. ¿Puede ser? No estoy volviéndome loco, ¿verdad? Sí. No, sí que me he vuelto loco. Sí. Me he vuelto un poco loco y me voy a comer un guantazo debido a ello. Te juro que pensaba que había algo por ahí. No sé por qué. Vale, pues ya está. Me he confundido sin más. Me han dado aquí el taladro por eso. Me da un poco de miedo porque igual tengo que usarlo. Ah, sí tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que por aquí voy a tener que usarlo en algún lado. Ojo la moneda. Vale. A ver, es que lo que pasa es que es bastante cómodo ir con el hielo por aquí porque no te hace daño la lava, ¿sabes? Vale, y tengo otro taladro aquí arriba. O sea, si tengo que usarlo por cojones, ¿qué lo tengo que hacer? Pues ya me lo van a decir, ¿no? Y ahí me lo han dicho. Venga. Vente para aquí, taladrito. Que lo hacemos esto rápido. Y me vuelvo a pillar el hielo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? A ver, no sé qué ha pasado ahí. No sé por qué me ha sacado directamente. Creo que ya recuperamos el hielo, ¿eh? Bueno, pues me voy a quedar así. Tampoco pasa nada. Sí, tengo que usar el taladro. Fíjate. O sea, fíjate en eso. Hay un Waddley. ¡Ay, señor! ¡Qué pena! No nos dejan probar el hielo. Mira que... Claro, es que no es una habilidad que me encante. Por eso no... No sé. Me apetecía usarla un poco más. Porque sé que... Sé que a partir de ahora tal vez no lo usemos mucho, ¿eh? Vale, go por aquí. Ojo que ahí me tiran. Vale, aquí hay zanahorias. ¿Qué hay por aquí? Tiene que haber algo en algún lado. Sabía que había algo en algún lado. Mira, lo de la ruta anterior era esto. Y resulta que es para unas monedas de mierda. Ah, bueno, mira. Encontro la ruta secreta. Monedas y... Y también ítem. O sea, y misión secreta. Me parece bien ya. Y aquí hay... No parece Waddley, pero... Ah, es una ficha. Esperaba un pergamino por lo menos. Un plano. Le sigo llamando pergamino, tío. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Por favor. Vale, ya lo hemos pillado todo. Me piro. A ver, no me gusta demasiado... Ojo. Tardan en explotar, ¿eh? Tienen delay. Eh, ¿y aquí qué hay? ¿Esto se tiene que romper? No, pero... Porque hay como... No sé, hay unas vallitas ahí de madera. Que me imaginaba yo que se iban a poder romper. Ya tenemos la habilidad muy mejorada. ¿Usted dónde va, caballero? Se está rompiendo solo. ¡Ay, ay, ay! ¿Me como un guantazo? Vale, ¿no? No ha sido el caso. Señores, se van ustedes a caer. Lo saben, ¿verdad? Ah, pues no se caen. Porque ni siquiera me hacen caso. Si estoy bajo el suelo. Se ha caído el primero porque sí me ha visto mientras me metía adentro. Y aquí hay una ficha. ¡Qué desgracia, tío! O sea, se dio el... El tío con menos suerte del mundo. Yo quiero una... Yo quiero un planito. Un planito de... Tú sabes de quién quiero el plano, ¿verdad? ¿Lo sabes? Del explorador espacial, por supuesto. ¿Aquí se puede subir? Sí. ¿Y para qué quería hacerlo? Para nada. Pues nos vamos. A ver, yo recuerdo que el explorador espacial sí se mejoraba por estas zonas, ¿eh? Me acuerdo yo. Así que no me hagáis de sufrir, por favor. Dadmelo ya. A ver, el tío este me está siguiendo como... Me cago en la madre que lo parió. ¿Te puedes ir a tomar por A? No quiero la moneda. Ah, vaya. Y quemarme el culo también lo quiero. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa aquí? Ah, no me jodas. Es por tiempo esto. ¡Warros! Primero este, claramente. Vale, ya me dará tiempo a coger el otro. Porque estos están más abajo. Venga, hacemos así. ¡Esquivado perfectamente! ¡Un meteorito! ¿Quién iba a hacer eso? Venga, aquí arriba va a haber otro. Viene el perro, me da igual. Adiós, perritos. Lo siento, ha sido terrible. No es la práctica que yo quiero hacer habitualmente, ¿vale? Venga, tenemos un Waddle ahí. Perfectísimo. Muy bien. Lo he hecho a tiempo, ¿eh? Lo he hecho a tiempo. Ha estado sorprendente que yo haga algo a tiempo. Pero en este caso ha sido así. Venga, nos queda solo un Waddle, coño. Se nota que es principio de mundo, ¿no? Ojo, veo una moneda, ¿eh? Por aquí. ¿Qué escondes tú? Ay, una ficha. Dadme un plano, por favor, ¿eh? Yo quiero plano explorador. También os digo una cosa. En el momento en que me den el plano del explorador, posiblemente no vaya a soltar esa habilidad. Me gusta demasiado. Es de mis favoritas, literalmente. Me llevo esta burbuja por ahí. ¿Que para qué será esta burbuja? Pues no lo sabemos. ¿Puedo quitar el... Ah, puedo quitar el fuego con esto. Fíjate tú. ¿Qué cosas? Eh, aunque me da a mí que es más bien para evitar que se rompan las plataformas, ¿eh? Ojo, vamos allí. Vale. Cuidado que viene el toro. Vale. Eh, usa agua para evaporar siete gotas de lava. En lugar de meteoritos los llama gotas de lava. Vale. Me faltan algunas, ¿eh? Todo se ha dicho. ¿Aquí qué hay? Ah, hay más transmorfosis. Vale. Vamos a... Vamos a rellenar la pistola de agua porque me he gastado alguna, ¿vale? Ahí los tenemos. Gotas de lava. Dichos, ¿eh? Vale. En su idioma de Kirby son gotas de lava. A ver, por favor, antes de que choquéis. Vale. Esto ya es spamear. Aquí. Muy bien. Ha salido de lujo. Vale. La misión de las gotas la tenemos. Vale. Y dejamos la gotita y nos metemos por aquí. A pillar el último guadelo. Estupendo. Tenemos todos los waddles. Creo que todas las misiones también. No lo tengo claro. Lo que sí que sé es que salgo de aquí. Y nos vamos por ahí. Por supuesto que no puedo denegar la espada de Meta Knight en estas circunstancias. Llame antes, ¿me entiendes? O sea... No le voy a hacer ascos, ¿no? Para nada. Muy bien. Comprobación en curso. Parece que tenemos todas las misiones completadas. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Yo no me quejo de esta maravillosa circunstancia. De lo que sí me puedo quejar y por supuesto lo hago es de que no me han dado ningún plano en este primer mapa. Ha sido lamentable. Vamos directamente a este nuevo campo, ¿vale? Y ya haré yo por mi cuenta las misiones secundarias estas que salen para los fragmentos de rareza. Como bien sabéis que aquí, bueno, ya nos están apareciendo. Venga, vía infernal. Ni me lo pienso. Voy directamente. Ya está. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Lo pierdes tú? ¿Lo pierdo yo? No lo pierde nadie aquí el tiempo, hombre. Venga, va por Dios. Que sea este el capítulo en el que me dan el plano del explorador espacial. Cuidado. Oh, qué guarros. Debí venir con el hielo tal vez, ¿no? Ya que estaba. Caballeros, ustedes me quieren acometer y no me apetece a mí. Voy a comer su trozo de carne. Luego dos porciones de carne a las bestias. Fíjate tú, una misión. Casualidades de la vida. Puede que sí, puede que no. Yo iba a comerme la carne igual porque estaba mal de vida. ¿Entendés? Mono, tengo que usarte en algún momento. No lo sé si voy a tener que romper alguna estaca, ¿eh? Yo de momento... Uy, escucho un guadelo. Estoy escuchando un guadel, pero por aquí no puedo acceder. Me imagino yo que estará más arriba. ¡Ojo! ¿Vale? Viene el serpiento. ¿Mueres usted? Ah, mira dónde está el guadel. ¿Y cómo accedo a él? No lo sé. Uy, cabrón. Vale, aquí va una cornisilla, ¿eh? Para subirme. Ok, ¿será por aquí esto? Tiene pinta. Tiene pinta que es por aquí lo del guadel. Sí, efectivamente. Estupendo. Buenas noticias para todo el mundo. Uy, aquí ya hay cinco guadeldees, ¿eh? De nuevo. No me parece mal porque el último campo se me ha hecho bastante corto, la verdad. ¡Hostia, el catapum! Hasta luego, me piro. Catapum. Ya puedes explotar ahí todo lo que te gana. Oh, cuidado, veo aquí una cosita. Todo lo que te dé la gana, catapum. Ah, es una ficha, tío. ¿Para qué? Espero que sea de misión. No es de misión. Coño, eh. Ah, mira, pues siquiera para la misión. El trozo de carne. Vale, en este caso era carne de ave. Venga, nos metemos por aquí. Ojo, luchita. ¡Morset! Amigote. No, eso no se hace. Eso es de mala gente. Y ahora te hago así. Mira qué damajes. Hostia, me da un guantazo contra él solo por la bajada. ¡Ula, ula! ¿Cómo lo deleía, no? O sea, nada, tío. ¡Dios! Caballero, ¿cómo aguanta tanto este pavo? Me lo voy a llevar, ¿vale? Porque imagino yo que si está aquí es pa' algo. Igualmente queríamos usar el hielo, ¿vale? Así que pues aprovechamos. ¡Qué pena, tío! Yo sé que lo que os digo, la espada del metanite, que al final del día te llevas muchos guantazos. De lo frenética que es. Efectivamente tenía que usar el hielo igualmente en algún lado. Ahí hemos visto un Waddle Dee. Me pregunto cómo tendré que ir a esa zona. Supongo que tengo que activar algo, ¿vale? Que solo se puede alcanzar si vas con el hielito. Correcto. Ah, no, simplemente quemo esto, ¿no? O sea, lo evaporo o algo. Vale, ¿y ahora cómo lo rompo? ¿Así? Ah, sí, sí, sí. Muy bien, venga, perfecto. Vale, tenemos el Waddle Dee y aquí tenemos el botón que abre los bloques que hay aquí para que podamos salir. Perfecto. Me llevo también un helado muy fresco. Tenía mucha hambre, ¿vale? Pues mira, heladito que te llevas. Vale, el hielo está guapo, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Es una puta mierda, pero yo no me quiero saltar ningún secreto, ¿vale? Seillones. Yo no me quiero saltar ningún secreto. Si me dan aquí una ficha, yo la acepto. ¿Vale? Con las manos abiertas. Aunque me haya costado un esfuerzo que no quería... Que no quería yo hacer, ¿vale? Venga. Tenemos conejo por aquí. Que me quiere tocar los huevos. Los collones, el conejo. A ver, si yo me paro... ¡Hostia, que tengo un...! ¡No! Dame eso, dame eso. ¡Guau! Había un gordo ahí. No me había dado ni cuenta. Voy a pillar la otra moneda solo porque, bueno, pues seguramente suceda algo. Vaya cosas, tío. Era una ficha. ¿Me dais ya el plano del explorador? Empecé a tener recuerdos de Vietnam, ¿eh? Ahora que hablo del plano. Creo que es al final de esta fase donde te dan el planito. Venga, señor. Usted fuera. Entonces, yo creo que lo que tengo que hacer ahora es... Hacer que estos bloques se vuelvan así como de piedra, ¿vale? Y pillar lo que haya al otro lado. Que va a ser, efectivamente... Un conito. Perfecto. Perfecto. Lo he hecho bien. Ojo, qué cabrón es, tío. Esto no se hace. Menos mal que puedes hacer el salto. Qué guaros, ¿no? ¿Qué hay aquí? Ah. Ida y vuelta. Escupir. No puedo entrar con esto. Pues venga. Vale. Que es un guad el 10 de tiempo. Nada más salir, tío, por la puerta. Qué guaros. ¿Cómo hago esto? Rápido. Ah, rápido. Creo que no puedo hacerlo, ¿vale? Pero sí que puedo... Pues... Tener tiempo para pensar, por lo que veo. Aquí hay un botón. Venga, suelta esto ya, Kirby. Por favor, amigo mío. Vale. ¿Y esto dónde me lleva? Ah, esto me llena... Me ha... Quitao esto. Tengo que usar aquí transmorfosis. Empujar esto. ¡Guau! Dios, ¿por qué cuesta tanto este? Me llevo esto. Yo creo que llego. Creo que llego. No... O sea, simplemente te están dando incluso mucho tiempo, ¿sabes? Venga, escupir. Y ya está. He llegado. Perfecto. Vale. Otro guadel adquirido. Nos vamos por aquí mismo, ¿eh? No... No pienso yo hacerle ni caso a ese bicho. Ah, calla. Pero aquí hay otro guadelí. Vale. Pero ya veo que tengo que bajar por aquí, ¿no? Primero me pillo el helado. Y le doy a esto. Vale. Y son monedas. Vale. Cuatro guadelís. Joder. Sí que vamos rápidos. No, ¿eh? A ver, usted, señor, ¿qué? ¿Me va a dejar cruzar sin problema? A ver, yo creo que ya va a hincharse, ¿eh? Sí. Ahí está la hinchación. Amigo. Vale. Bien. Justo lo ha quitado. Era su muerte quitar eso ahí. Porque si no me hubiese pinchado yo que en el gordo. Así que, bueno, eso lo agradezco. La verdad que sí, ¿eh? Explorador. Ya me están dando las indirectas. Yo me lo llevo ya, ¿vale? Porque sé que voy a tener que mejorarlo aquí en algún momento, ¿vale? Aquí me lo van a ofrecer. Y yo no voy a negarme al ofrecimiento del Explorer, ¿eh? Pero para nada. Ya ves si es por aquí. ¿Dónde está el plano? Recuerdo un barquito incluso que tenías como que empujar con el aro. Mira dónde está el aro. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Esto si lo pongo aquí... Vale, no sucede nada. Qué pena. Qué pena porque, bueno, en la primera misión que nos encontramos, el aro, creo que en la playa esa, ahí me dejé una misión de los Waddle. Por no meter en el cartelito el arito, ¿vale? Que se supone que iba a completar el cartel o algo. Toma, vete por ahí, amigo. No me molestes porque estoy aquí con el aro, ¿vale? Y no quiero pasar por el aro, ¿me entendés? ¡Ojo! Guarrillos. Me voy a esperar a que se acerquen más. Para hacer así, en cadena. Muy bien. Esto le damos desde aquí para que empiece a dar vueltas. Ojo, ojo, ¿vale? Yo quiero irme un poquito al medio porque creo que por ahí pueden haber cosas. Sí, por ahí hay cosas, efectivamente. Venga, vámonos. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es expulsar una poca nada de aire para que se caigan todos a la vez. Usted también se puede ir a tomar por aro, ¿no? Ya, porque así no me va a molestar en la vuelta. Ah, mira qué tenía que hacer aquí. Darle a esto sí o sí para que me levante una estructura en la que va a haber un Waddle D, ¿vale? El plano no está ahí, pero sí está el Waddle D. El plano creo que estaba detrás de la estructura donde están los tres últimos Waddle D. Vale, yo me tengo que tirar, ¿no? Aquí a lo loco. Mira ese barquito. ¿Cómo aguanta en la lava? Es el barco ignífugo. La madre que lo parió. ¿Tú te imaginas esto? ¿En IRL? Yo, bueno. No sé, se acabarían los problemas, ¿no? Eh, último Waddle D rescatado. Vale, estupendo. Aquí me acuerdo de cosas. Yo tengo recuerdos aquí de cosas, de verdad. Tenía que disparar desde algún lado con el explorador para sacar la... El pergamino, ¿vale? El pergamino estaba oculto en una diana o alguna cosa así. Por ahí detrás. No lo sé, ¿eh? De momento vamos a pillar estas monedas. Porque son prácticamente gratuitas, ¿eh? O sea, yo no le voy a hacer ascos. A lo gratuito. Ya lo sabéis. Soy una persona de bien. Y me gustan las cosas gratis. A ver, entonces. Aquí detrás primero que tenemos esto. Vamos a darle ya. Vale, esto es para una ficha. Absurdo totalmente. Adquirir todos los interruptores molinillo. Muy bien, bueno. Al menos nos llevamos la misión secreta. Así que tan absurdo no sería. Sin embargo, damas y caballeros aquí arriba antes de darle al Waddle. Bueno, al Waddle. A los Waddle porque hay bastantes, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer será lo siguiente. Mira la Diana dónde está. A mí no me engañas, amigo dianoso. Te tiro ya esto. Y me das un planito. Bonito. En mi cabecita. Explorador espacial. ¿Yo cómo lo he llamado? ¿Cósmico? No sé cómo lo he llamado. Explorador espacial. Me da igual. Buah. Qué ganas tenía de esto. Qué ganas. El siguiente capítulo va a ser con el explorador espacial. Pero os digo ya que vamos a probarlo un poquito contra el bichito este de aquí. De la zona de entrenamiento, ¿eh? Eh... ¿Qué es esta misión interrogante? Mece a Morse salvaje usando catapum. ¡Ah! ¡Qué cabrones! Había un catapum ahí que me he esquivado yo y era para usarlo para el Morse. Claro, y como lo tenemos mejorado aquí teóricamente, el catapum es el ralentizador y te dura más rato. Y por eso podrías vencerlo fácilmente con eso. Unos guarros miserables poniendo una misión así tan oculta y tan específica, ¿vale? Porque no te lo imaginas. Pero bueno. Venga, vámonos a la dea de los Waddle, por favor. Quiero ir a la dea Waddle. Adiós, amigos. Váyanse por ahí. Muy bien. Eh... ¿Me dejas ya a libertad? Ah, claro. Me está abriendo las rutas. Tenemos aquí un huevo de rutas, ¿eh? Aquí hemos llegado. Eh... Parece que va a haber algo nuevo, ¿no? Ah, bueno. Me está señalando lo del... Lo de la mejora. Que sí, que sí. Cállate. Venga. ¡Déjame! Buenas, caballero. Le traigo un pergamino maravilloso. Tal vez el mejor que vaya a ver usted hasta el final del juego. Donde podamos traerle el de la espada. ¿Vale? El del martillo del DDD. Del DDD también está bien. Venga, explorador espacial. Dámelo ya, por favor. En ambos casos, ¿vale? El primero y el segundo es de 1 el poder. En el último es de poder nivel 4. ¡Dios santo! Vaya diferencias, ¿verdad? Que la ráfaga vuelve a la original de la primera habilidad. Así que perdemos la mitad de ráfaga. Pero es que la ráfaga de esta tampoco era tan la hostia. Simplemente disparaba con dos pistolas a la vez. Aquí tendremos solo una pistola, pero va a ser mucho más poderosa. Y esta pistola va a ser... La pistola de rayos de los zombies del Call of Duty. La madre que me parió. ¡Qué puta maravilla! ¡Cómo me gusta, tío! ¡Mira esa mierda! Dispaga un rayito, una pelotita. ¡Míralo! A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque tengo que probarlo. ¡Mira esa mierda de bola, tío! Y se puede cargar, por supuesto. ¿Vale? Vamos a meternos aquí para verlo mejor. ¿Vale? Ese es nivel 2. ¿El nivel 1 cómo es? Una bola normal. El nivel 2 ya lo hemos visto. Y el nivel 3 es... ¿Estáis listos? Me voy hasta a quitar del medio porque lo voy a tapar un poco. Pero va a ser impresionante. 3, 2, 1. ¡Pum! Y hace un bujero negro ahí. ¡La madre que me parió! ¡Mira esa puta mierda, tío! ¡De nuevo! ¡Tómalo, muchacho! ¡Mira esa puta desgracia! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla! Y para hacer el ataque en salto tira bolitas. ¡Buah! Esto, esta habilidad es una locura. Y cuando haces el esquive perfecto tiene un daño, tío. Esta habilidad es la hostia. Vale, y efectivamente, pues sí. Como veis, dispara como la primera pistolita. Lo que pasa es que eso tiene un daño que flipas ya, ¿vale? Así que, damas y caballeros, yo diría que lo vamos a ir dejando por aquí. Y el próximo día, me apetece mucho hacer un coliseo, ¿eh? ¿Os sorprende? ¿No os sorprende? Yo creo que no, porque realmente esta arma va a ser un paseíto al coliseo con esto. Así que, de momento, lo dejaremos por aquí. Ya sabéis lo que vamos a hacer el próximo día. Coliseo con el explorador espacial. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. ¡Pase V!